Muy bien, don Edna. ¿Dónde estás tú? Qué pena haber llegado tan tarde, he estado un poquito ocupado. Buenas noches a toda la gente de Indigado, ¿cómo están? ¿Cómo me han sabido? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Eso! A ver pues, ¿dónde están todos? ¿Dónde están los Indigados? Yo no sé, están como perdidos. ¡Buenas noches, señores y señoras! A ver, no digo otra vez. No escuchamos. Un, dos, tres. ¡Buenas noches! Bueno, se escuchó otro poquito, otro poquito, sí, otro poquito. Sí, señora Catalina, ¿cómo está? Qué pena haber llegado tan tarde. Al este cumpleaños, la cita, déjame, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí el día de hoy? Bueno, esta noche es muy especial para nosotros en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borerango, porque estamos en las fiestas del carril, don Edno. ¡A la fiesta del carril! ¡Sí, señor! ¿Por qué no me habían dicho? Las fiestas del carril del municipio de Envigado. ¡Claro! Se las organiza la Administración Municipal, la Secretaría de Educación para la Cultura y la Dirección de Cultura. ¡Ah, ya! Eso es como para generarnos cultura para nosotros. Eso es como para que pasemos bien ricos. Así como nosotros somos tan juntos, por ejemplo, yo, yo. ¿Usted, don Edno? ¿Usted es muy culto? Yo sí creo, doña Catalina, que sí, yo soy muy culto, yo cierro la cortina cuando me voy a bañar, me pongo chato. Eso sí, don Edno, así que es esta fiesta. O sea, ya ponen la Casa Museo de otra parte, el Ágora, la Red de Casas de la Cultura del Valle de Aburrá y la patrocinan Cerveza Tres Cordilleras. ¿Usted ha probado la Cerveza Tres Cordilleras? ¡Oh, Tres Cerveza Tres Cordilleras! ¡Qué buena! ¿Usted ha probado nuestras inscripciones abiertas para los talleres de extensión y las carreras técnicas y tecnológicas en artes escénicas, visuales y musicales? Y, hombre, doña Catalina, yo sí. ¿Usted estudiaste los talleres de extensión de medias, no es cierto que sí? Sí, sí, doña Catalina, vea, yo le cuento esta historia. Resulta que es que yo tengo un sobrino que a mí me gusta mucho la guitarra. Entonces yo no puedo mandar el pedadito por allá, donde pronto a mi hermana le pasa algo malo y uno va a ver. ¿Entonces usted se inscribió con él? Entonces yo me inscribí, pero me inscribí en una clases, pero de pintura. Y yo llevo un sábado, que ya fui, y para mí no fue tan bien, pero es que yo creo que a mí como que no me queda tiempo ya para hacer un poco así. Ay, no me diga eso, como se pasa de vuelta en la escuela de arte en los sábados. Eso está lleno de gente, hay adiós, hay papás, se pasa súper bueno. Es que yo veo toda la gente que lleva los sábados, entran a la escuela, se meten a un salón, bailan como dos horas, se ríen, salen a las dos horas a la carretería, vuelven y entran, vuelven y se ríen. Pero venga, 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 dígame una cosa, don Ero, como si a usted le parezca un maluco y bailar, a usted a usted le parezca ir y pasarla bien buena. Ah, yo no entiendo, don Ero. No, 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 a ver, con mi Catalina, a ver. Medio recorrido. Ope, por sí, a ver, por ejemplo, los muchachos que estudian mucho, ¿no? ¿Usted lo ve que entran con esa guitarra al hombro que se mantiene como desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche de esa guitarra? ¡Qué tremada! y usted no se escucha de la música también que hace se mantienen en todos los horarios tocando guitarra desde que uno llega a las 6 de la mañana señorita Catalina hasta las 8 de la noche y no dejan de darle a la guitarra ni al tambor todo estira ay yo no soy capaz de concentrar señorita Catalina es el lugar donde vive el arte la Escuela Superior Tecnológica de Arte eso es otra cosa que yo le iba a decir todos los miniatos que se mantienen pintando todos los cuadros se mantienen por el cuadrando porque no se los ya van a las 6 de la noche esta noche también me estoy le voy a proponer que usted se convenza como se va a convencer toda esta gente de que la Escuela de Arte es un lugar maravilloso donde existen cosas tan bonitas como lo que estamos viendo esta noche estos muchachos estudian allá estos muchachos todos estudian en la Escuela Superior ¿a qué ver, a qué ver, a qué ver yo escucho ahorita a Jacqueline a Espergera, yo le digo a el otro que se llamaba también ve a esos clowns tan hermosos que tenemos por ahí que nos están entregando la publicidad estos muchachos ¿cómo les hacen eso? ¿cómo les ponen esa... ¿cuántos de los padres que conocen la Escuela Superior Tecnológica de Arte? pues a ver, levanten la mano a ver, a ver, a ver por aquí hay uno con las dos manos levantadas por aquí hay otro montón a ver, ¿dónde están? vamos esta noche a disfrutar de la orquesta de música tropical de la Escuela Superior Tecnológica de Arte de música tropical claro que sí aquí hay muchos chicos que estudian la técnica y estudian la tecnología en música en música real pero yo sí quiero ver porque uno los ve todos los días yendo pero no lo ve nada de este tipo de cosas esta noche se va a convencer con esto ellos nos van a decir entonces nos van a dar una sesenta para ser lindos, muchachos ¿cómo vamos? ellos nos quedan avisando con esto de todas maneras con Catalina tú sí le dirías cuéntenme una cosa por ejemplo ¿qué tiene protectado la Eora entonces? la Eora no sé la Eora la Eora tiene pensadas muchas cosas para este tiempo que se viene pero de poquito vamos a tener una semana muy importante en la Escuela Superior Tecnológica antes de ver una semana que es aquí una semana una semana no hay como hacer esa semana ¿a qué semana vamos a escuchar carajo ya en la escuela? todo el tiempo no, porque si está en la escuela para poder dar un buen escritado ah, ya, ya, ya la semana luego de terminar el escritado de la Escuela Superior la Semana Cultural de Amaralangó para disfrutar de las prácticas artísticas contemporáneas para el 10 de la Chantelina hola, hola ¿listo? listo esta presentación y le damos un aplauso bien fuerte a las tres no, ya, ya, ya la Comisión